Cuauhtémoc Blanco volverá a hacer equipo con dos viejos conocidos de las canchas, Germán Villa e Isaac Terrazas, solo que ahora en la política. Así es, en su toma de protesta como gobernador del estado de Morelos, el ex delantero de la América prometió defender a los ciudadanos como lo hizo con la playera del tricolor y para eso unió a su equipo de trabajo a sus dos grandes amigos azul cremas. No les voy a fallar, voy a defender Morelos como lo hice con la camiseta de la selección, dijo Blanco. Villa fungirá como director estatal del Instituto del Deporte, en tanto Terrazas estará al frente del FIDE y Comiso del Estadio Agustín Coruco Díaz, donde juega el Zacatepec. Blanco también hará mancuerna con el ex silbante Gilberto Alcalá, quien será secretario de Desarrollo Social. Cabe recordar que el ídolo de las Águilas ya había sumado a su equipo a José Manuel Sanz, quien fuera representante de jugadores como Rafa Márquez. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.